El legado de Carmen Conde continúa creciendo y ampliando el archivo documental conservado en Cartagena. Enmarcado en los homenajes y actividades para conmemorar el 25 aniversario de su fallecimiento, presentamos esta mañana el epistolario inédito de Carmen Conde con la también escritora Amanda Junquera. Esta publicación incluye las 393 cartas que forman el epistolario cruzado por Carmen Conde y Amanda Junquera entre los años 1936 y 1978. Son el testimonio de la relación establecida entre ambas escritoras desde su mismo comienzo hasta que la enfermedad de Junquera lo hizo imposible en su última época. Este libro constituye el segundo volumen de la trilogía documental en torno a estas dos escritoras que comenzó con la publicación de poemas Amanda en enero de este mismo año. La presente edición, elaborada por Fran Garcera y Cari Fernández del patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, incluye una introducción y un amplio anexo fotográfico de casi 100 páginas que acompañan a la historia narrada en las cartas y la completan puesto que dan cuenta del tiempo privado que compartieron ambas escritoras. Esta es también la memoria de algunos de los obstáculos que nuestras autoras debieron superar a lo largo del siglo XX, así como de sus redes de amistad y afecto con sus contemporáneas y otros intelectuales. El Ayuntamiento de Cartagena celebra la recuperación documental de Carmen Conde que resalta sin duda el valor incalculable de su inmenso archivo, custodiado en el patronato Carmen Conde-Antonio Oliver. Entre las actividades que se están organizando para conmemorarlo destacan las que se llevaron a cabo la pasada semana por el investigador Fran Garcera en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid sobre la correspondencia conservada en el patronato Carmen Conde-Antonio Oliver y algunas de sus claves de lectura. Destaca igualmente el seminario para los estudiantes del grado en español, lengua y literatura, de esta misma universidad sobre la obra dramática de Carmen Conde. Estas dos actividades reunieron a un gran número de alumnos interesados en descubrir la obra de Carmen Conde durante la misma semana, el día 20, en el marco del Congreso Internacional Bordes. Escritoras y límites geosimbólicos del Grupo Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla se llevó a cabo la celebración de una mesa redonda en homenaje a Carmen Conde, moderada por Fran Gancerá y Eva Moreno. En ella se ofrecieron algunos de los últimos estudios pioneros sobre Conde por parte de investigadores de diversas universidades y centros de investigación. El sábado 22 de mayo se realizó una lectura de poemas y firma de ejemplares del libro de poemas Amanda y de este epistolario por parte de Fran Garcerá en la librería madrileña Nakama. Por último, cabe mencionar que a lo largo de este año continuarán sucediéndose diversas actividades y publicaciones, tanto divulgativas como científicas, que culminarán con la celebración de un congreso sobre la obra y la figura de nuestra escritora cartagenera Carmen Conde. En primer lugar, quisiera destacar la importancia de esta publicación, puesto que recuperamos documentación que había sido estudiada parcialmente, pero que en su práctica totalidad es inédita, y porque nos ofrece la posibilidad de estudiar, de abordar la historia íntima de estas dos escritoras, puesto que Amanda Junquera, sin ninguna duda, fue la persona más importante en la vida de Carmen Conde. De hecho, se conocieron en febrero de 1936 y su correspondencia comienza al mes siguiente, en marzo del 36. Podemos ver cómo esas cartas son un testimonio de los sueños truncados por la guerra civil, también de los avatares que vivieron, y sobre todo cómo, pese a la distancia que se estableció algunos momentos entre ellas, puesto que debieron separarse por las vicisitudes de la guerra, siempre encontraron un momento para mandarse cartas y escribirse la una a la otra. ¡Gracias!